Cada mañana se levantan los conquistadores Con los brazos abiertos para dar y recibir Caminantes del parque que descubren en silencio Día a día que se puede conquistar el camino de la salud Son los que retan cada día al mismo cielo y ven la luz del sol Antes de amanecer conquistadores que sostienen en sus hombros Muchos sueños y aunque la ciudad duerme Ellos están de pie Saben que la salud es el camino Con dedicación y tiempo se puede conquistar Se puede conquistar Parque Mirador Norte A un metro de ti Con dedicación y tiempo se puede conquistar Con dedicación y tiempo se puede conquistar